¿Cómo va la comparecencia del taller municipal? Estamos esperando la comparecencia que cambiamos, que en su inicio era del director del taller municipal. La cambiamos para que sea el secretario de servicios públicos. Para que nos dé una explicación lógica y más entendible de cómo va a entregar el parque vehicular. Tanto de limpieza pública, parques y jardines, y a un grado público. La idea de cambiar la comparecencia del director del taller municipal por el secretario de servicios públicos es para que nos dé una información más universal de lo que son los servicios primarios en el Tabor. La intención es dejar clara y precisamente a detalle con qué va a contar la próxima administración y que no quede la duda de que esta administración está tomando venganza por el cambio de colombia. Y es lo que buscamos más que nada. Estamos esperando aún que el secretario de ayuntamiento nos programe la fecha de la comparecencia. Que estimo que será la semana próxima, ya que este tenemos el informe para llevar esa sesión de cabildo, sesión de ayuntamiento, y que ya se nos dé la comparecencia y terminar ya el ciclo en las sesiones de ayuntamiento. ¿A poco es de terminar la administración? ¿Cómo entrega tu departamento ya lo que viene siendo todo? Bueno, en mi caso, como regidor, pues voy a entregarle las llaves de esta oficina al regidor que se acerque. Yo me voy tranquilo porque creo que todos los trabajos que me buscaron, las peticiones y gestiones, me voy tranquilo, que se las atendimos y no llevo ningún resumen de sentido. Estoy llorando de atendiendo a las personas y hasta el último día que me toca estar homo regidor voy a estar cumpliendo con mi consejo. ¿Ya conoces a su sucesor? No sé todavía quiénes vayan a ocupar esta oficina, pero son los siete que ven la planilla del PRI. Lo que hay uno es verde, uno es panal, los cinco del PRI y los catorce refugiados del departamento nacional. No sé quién va a ocupar esta oficina, lo que sí espero es que quien la ocupe sea una persona que tenga el perfil de servicio y que llene la expectativa de tanta demanda que hay en el país. ¿Me conoces?